bienvenidos vamos a dar continuidad en esta ocasión pues vamos a tratar de decodificar ya de una vez el de editar y el de eliminar este utilizando siempre el mismo servlet verdad para poder este automatizar esta parte bien este lo primero que vamos a hacer pues ya vimos que acá este al abrir este modal vamos a utilizar este mismo tanto para editar como para este eliminar lo que vamos a hacer es que al hacer clic en el botón editar vamos a cargar el registro en todos los campos para poder proceder a eliminarlo bien y para eso pues vamos a utilizar jQuery que vamos a buscar acá la librería de jQuery vamos a buscar jQuery cdn vamos a estar utilizando los cdn verdad para no estar descargando los archivos bien vamos a utilizar la versión 3.6.1 vamos a descargar la minificada bueno vamos a copiarnos acá el cdn verdad copiamos acá nos lo llevamos a nuestro proyecto sería acá y este lo voy a pegar acá mire en la vista de clientes exactamente antes de cargar el bootstrap ok acá lo voy a agregar bien y ahí pues con ese código que acabo de agregar yo ya estoy cargando la librería de jQuery ok bien entonces teniendo la librería de jQuery cargada nosotros ya podemos venir acá mire ok vamos a irnos a la parte de web page exactamente acá y acá vamos a agregar una carpetita ok new folder y le vamos a poner este js así js y tenemos acá nuestra carpetita dentro de esta carpetita vamos a agregar un archivito javascript clic derecho new y pues vamos a irnos acá a la parte de otros y vamos a filtrar vamos a colocar javascript y acá tenemos la opción verdad javascript file damos next y a este le vamos a colocar el nombre de cliente ya que este pues es el a la parte de clientes a la cual estamos trabajando bien solo le escribimos el nombre nada más y en la extensión finish y tenemos acá nuestro archivo javascript para empezar a codificar este la captura de los datos bien entonces lo primero que vamos a hacer es este acá vamos a crear este una una función acá en cliente js vamos a crear una función ok vamos a crear la acá y le vamos a colocar vamos a ver sería función ok y le vamos a colocar llenar formulario ok bien vemos acá vamos a cambiarle el teclado ok le podemos llenar formulario y esta función pues va a recibir acá va a recibir un parámetro que va a ser la fila a la cual se le ha hecho clic verdad entonces acá pues vamos a definir unas variables vamos a ponerle var código esto esto va a ser igual a vamos a ponerle $ fila miren lo que estamos recibiendo acá $fila y luego sería .find vamos a utilizar el método find de este ya es de jQuery y luego pues vamos a buscar este si usted se recuerda acá en la vista yo le indique que le vamos a colocar acá en los td miren hemos colocado estas clases entonces estas clases son las que nosotros vamos a buscar entonces la primera sería vamos a buscar la clase código entonces find acá entre las comillas le vamos a poner .codigo miren .text y vamos a obtener el texto que es donde en la del selector donde esté o de la etiqueta donde esté esta clase ok entonces vamos a recuperar el nombre la edad y la categoría ok bien vamos a colocar acá entonces var nombre y después igual y acá pues el procedimiento todo sería exactamente igual miren lo único que va a cambiar es la clase ok entonces vamos a copiarnos acá unas tres veces dos veces más ahí esta se va a llamar edad y esto le vamos a poner categoría bien entonces acá pues vamos a sustituir las clases primero bueno iría nombre luego iría este edad y por último categoría ok recuérdese que estas están acá donde nosotros estamos construyendo la tabla verdad acá están esas clases que estamos sacando de acá bien entonces ya habiendo recuperado los valores o el texto vamos este a realizar la asignación si usted se recuerda también acá en la vista a nuestro formulario exactamente a cada campo nosotros le íbamos colocando un id entonces es acá donde vamos a utilizar esos id ok bien entonces vamos a decir acá $ acá esto ya es de jQuery mira esto ya es de jQuery $ vamos a colocar acá comillas y vamos a llevarnos el primer acá sería txtcódigo y ese vamos a poner acá como es un id y aquí vamos a colocar numeral y pegamos nuestro id y luego pues .val que es una función de jQuery para asignar un valor para cual valor vamos a asignar acá en este input pues vamos a asignar el código que sería este de acá mira le damos código luego vamos a hacer y así como hemos asignado este vamos a asignar los demás para la parte de categoría como es un select pues ahí va a ser un poco diferente bien vamos a seguir acá $ y luego .val y vamos a copiarnos esto para ir avanzando bien veamos creo que solo estos dos ok ahí entonces vamos acá nos llevamos el id de txt nombre y acá sería numeral y pegamos nuestro id y luego pues sería nombre acá en el val nombre regresamos acá sería edad el id txtedad y lo pegamos acá y luego pues sería la edad asignamos el valor que hemos capturado verdad muy bien entonces este acá veamos edad si tendría que ser edad ok bien entonces vamos a asignar la categoría en el select verdad la categoría que tenemos acá este exactamente acá ya sea clase a o clase b al hacer clic en editar esta categoría debería aparecer seleccionada en nuestro en nuestra lista del del model o del formulario verdad muy bien entonces vamos a colocar aquí a colocar $ paréntesis y vamos a colocar el id de la categoría verdad en este caso sería acá veamos txtcategoría bien lo pegamos bueno primero va a numeral y luego va el nombre del id vamos a colocar acá eh acá vamos a seguir colocando mira vamos a colocar option sería así option dos puntos contains si mire contains si mire contains ya que este vamos a asignar un valor en una lista desplegada verdad entonces por eso lo vamos a hacer así de esta manera no vamos a utilizar la opción eh punto val muy bien sería option dos puntos contains y luego vamos a colocar acá mira vamos a colocar paréntesis y vamos a concatenar acá este veamos vamos a abrir comillas otra vez y vamos a concatenar acá adentro mire veamos si déjame permítame acá vamos a ver ok acá vamos a vamos a tener cuidado en esta parte de acá ok van los paréntesis eh deberíamos colocar comillas acá si ok permítame acá que no me las está agarrando ok bueno no me las está recono bueno si no me las reconoce déjame hacer algo acá voy a colocar acá y luego las voy a copiar necesitamos exactamente estas dos comillas acá dentro de los paréntesis ok ahí está bien dentro de estas comillas vamos a concatenar mire que es lo que vamos a concatenar acá sería categoría ok bien entonces luego de haber concatenado acá la parte de categoría vamos a colocar acá punto attr que sería otro otro método u otra función de de jQuery mire entonces acá vamos a colocar este entre comillas simples vamos a colocarle selector ok separado por una coma le vamos a poner true ok bien entonces si nos quedaría revisemos acá text de categoría option dos puntos contains contains y luego pues pasamos el valor acá le damos muy bien ahí sería bien entonces así nos quedaría nuestra función para poder llenar el formulario lo hacemos de esta manera para ser un poco más eficiente al momento de estar dando clic o controlando los eventos bien entonces acá vamos a colocar o vamos a vamos a cargar o vamos a abrir el doom document este object model que esto es lo que vamos a trabajar con jQuery verdad entonces yo asumo que ustedes ya saben este ya tienen conocimientos previos a jQuery o a javascript verdad entonces es indispensable muy bien vamos a colocar acá $ paréntesis document le damos document punto ready mire punto ready ahí me lo marca también veamos luego sería function ok sus respectivos paréntesis y luego este llavecitas afuera de esos paréntesis bien y dentro de estas llavecitas nosotros vamos a crear todo nuestro código jQuery verdad bien entonces por acá veamos dice podríamos ponerle punto y coma acá para que se quite ese warning bien entonces acá vamos a empezar a controlar nuestros eventos el primer evento que vamos a controlar es el evento click para este editar entonces vamos a colocar acá $ paréntesis document y luego punto on y luego pues acá cerramos con punto y coma y acá vamos a primer parámetro sería el evento en este caso es el evento click luego coma segundo parámetro sería el selector al cual nosotros vamos a a manipular el evento click entonces nos vamos a la vista y acá en la tabla donde estamos este recorriendo nuestros clientes por acá si usted se recuerda a los botones en este caso yo le puse a este btneditar ok entonces vamos a llevarnos este control c y nos vamos acá y sería punto btneditar muy bien luego separado por una coma vamos a agregar una función anónima sería function ok y paréntesis y luego llave de apertura llave de cierre dentro de estas llaves vamos a mandar a llamar a esta función ok que sería llenar formulario le damos a llamar acá mire y le vamos a pasar como parámetro acá mire sería $ paréntesis y luego entre los paréntesis this y vamos a utilizar un método para seleccionar el el tr padre ok de este botón vamos a seleccionar o vamos a mandar el tr padre de este botón bien sería punto veamos close algo así creo que lleva t al final paréntesis y acá entre comillas siempre vamos a ponerle tr ok entonces así nos quedaría esta línea con esta pequeña porción de código le estamos diciendo o estamos pasando como parámetro el tr padre de este botón recuérdense que vamos a tener este varios tr ¿verdad? entonces siempre a cada botón le vamos a pasar su tr padre ¿verdad? podríamos tener 10 trs y al momento de hacer clic pues el botón va a reconocer nada más su tr padre ¿ok? bien guardamos los cambios también guardamos acá las modificaciones en cliente js y luego este este archivo cliente js tenemos eh perdón acá es cliente jsp y acá es cliente js bien el archivo cliente js tenemos que cargarlo en la en en el archivo cliente js para poder utilizar esta porción de código que hemos realizado acá entonces vamonos a cliente js y nos vamos hasta el final acá ¿verdad? bien entonces acá al final después de esta validación que tenemos acá vamos a agregar el archivito el javascript cliente.js vamos a abrir acá este etiquetas de javascript vamos a colocarle script ok ok y su respectiva etiqueta de cierre script muy bien entonces acá en la de apertura vamos a agregar src y acá vamos a colocar la ruta de ese archivo vamos a utilizar la la expresión para colocar este la ruta sería acá vamos a colocar context veamos no no sería page context page context punto servlet context punto context pad acá está context pad muy bien afuera de las llavecitas vamos a colocar pleca y luego colocaríamos la carpetita js pleca y luego pues el archivo que sería cliente.js punto punto js muy bien guardamos los cambios nos vamos al navegador y este actualizamos acá bien le voy a dar acá cancelar voy a darle acá en clientes y estamos en la vista principal de clientes muy bien voy a darle actualizar nuevamente y voy a hacer clic en el botón editar vamos a ver que sucede ahí está mire entonces ahorita pues ya me ha cargado los datos mire me ha cargado los registros y yo cierro y este le doy acá en editar el de abajo tendría que cargarme los datos de fatima solís mire fatima solís 23 clase b luego acá veamos sería editar otra vez fernando solís mire código 8 fernando solís 24 clase b entonces estamos bien verdad pero ahora si yo doy clic en agregar mire acá vienen los datos nuevamente entonces vamos a hacer que este nuestro formulario se reinicie cuando este este se cierre ok para solucionar esto nos vamos a ir acá este a nuestro cliente js y vamos a agregar acá este un evento acá al principio lo vamos a agregar bien vamos a escribir lo siguiente vamos a tomar el id principal de nuestro formulario revisemos acá en cliente jsp y podemos corroborar acá verdad el id sería el id principal del modal que me abre el modal entonces sería acá exampleModal vamos a tomar este id de acá y nos vamos a ir acá y vamos a agregar un evento vamos a colocar $ paréntesis comillas es numeral y pegamos acá nuestro id luego vamos a poner .on y vamos a agregar lo siguiente vamos a agregarle acá este veamos vamos a ponerle hidden sí punto bs punto modal ok entonces luego agregamos una comita y vamos a agregar una función anónima ok sus paréntesis y sus respectivas llaves dentro de estas llaves vamos a agregar este el siguiente código vamos a resetear el formulario acá verdad vamos a colocar $ paréntesis comillas simples y vamos a colocar la etiqueta form sería esta verdad form y luego pues vamos a colocarle acá llaves perdón serían corchetes colocamos el 0 .reset sería así .reset y ahí ya estaríamos reiniciando nuestro formulario acá todavía nos hace falta algo verdad guardamos los cambios vamos al navegador actualizamos y podemos este visualizar acá algo verdad vamos a ver vamos a darle acá a editar ok está todo bien vamos acá a agregar y este nuestro formulario ya se está reiniciando ahora el inconveniente es que acá este siempre parece seleccionada la categoría bien para solucionar esa otra parte vamos a agregar acá después de vaciar el formulario vamos a agregar lo siguiente vamos a tomar este el id de la categoría $ y vamos a tomar esta parte de acá mira $ vamos a dejarla acá numeral y luego option este corchetes y acá vamos a colocarle selector bien luego vamos a colocar acá .removeattr si mire removeattr y acá pues vamos a colocar el atributo el attr que vamos a remover a ver cual vamos a remover nosotros el selector bien guardamos los cambios y luego nos vamos acá actualizamos y probamos editar ok y luego acá en agregar veamos este todavía no nos aparece ahí verdad vamos a corroborar acá veamos ah ok acá hay doble numeral verdad vamos a borrar un numeral lo guardamos nuevamente y actualizamos ahora probamos ahí está mira ya hemos este reiniciado nuestro formulario para poder este jugar acá tanto con este la parte de editar y agregar bien lo mismo tendría que suceder cuando damos clic en eliminar verdad tendríamos que poder abrir nuestro formulario muy bien entonces por acá este ya podríamos nosotros mandar verdad estos datos para para poder ser editados muy bien entonces por acá nosotros vamos a revisar la vista y vamos a agregar por acá este un botoncito nuevo verdad que sería el botoncito para editar ok entonces solo nos vamos a copiar acá este botoncito lo vamos a pegar acá y le vamos a colocar btn editar bien y en vez de btn success le vamos a poner btn dark ok bien ya lo tenemos ahí btn btn dark vamos a corroborar le vamos a editar ahí está verdad y le vamos a colocar acá le vamos a cambiar este el name el nombre perdón le vamos a poner editar bien bien estamos ahí y este sería para este agregar verdad bien vamos a agregar otro todavía acá y a este le vamos a colocar btn eliminar y acá en vez de dark le vamos a poner danger muy bien corroboramos a ver si está funcionando actualizamos editar ahí está verdad el de cancelar quizás le vamos a cambiar ahí también acá le vamos a colocar otro le vamos a colocar este info bien corroboramos ahí está verdad bien ahí podemos usted puede ir dando otro estilo la verdad y acá en agregar pues ya también se nos están cargando nuestros botoncitos muy bien entonces por acá este nada más cuando haga clic en agregar pues deberíamos vamos a ver de qué manera deshabilitamos estos botones verdad para que este al momento de agregar pues no pueda darle acá mandar esto estas funciones ok bien entonces este ya estamos listos para poder enviar los datos y editarlos que es lo único que tenemos que hacer acá pues simplemente nos vamos a nuestro servlet miren vamos a irnos acá al servlet cliente servlet y este ahora pues acá donde estamos verificando si se está enviando el botoncito este si hizo clic entonces vamos luego vamos a agregar otra validación acá miren caso contrario que no venga este dato ok vamos a colocar acá entonces vamos a colocar else tendríamos que colocar ahí este un else if entonces vamos a agregar acá else if y tendríamos que agregar otra validacióncita acá cual validación va a ser vamos a colocar if request punto get parameter miren sería get parameter acá está y acá vamos a colocar el el name del botón de este que tenemos acá que sería btn editar bien vamos a probar ok y luego pues le vamos a colocar si es diferente de null ok si es diferente de null pues significa que el botón este o el los datos se han enviado ok bien entonces como es diferente de null entonces vamos a mandar a llamar este a nuestro método para editar entonces vamos a colocar acá rest va a ser igual a mira al objeto cliente dado punto y acá vamos a colocar modificar cliente y pues de igual manera siempre le vamos a pasar este mismo objeto que hemos definido acá ok bien y luego pues va nuestra validación la validación sería exactamente igual a la que tenemos acá mira solo la vamos a copiar la vamos a pegar y le vamos a cambiar el mensaje en vez de registro agregado le vamos a poner registro modificado ok bien entonces ya tenemos acá la parte para modificar vamos a corroborar acá vamos a actualizar y vamos a ver si nos genera algún error bien vamos a modificar el de Fatima Solis vamos a cambiarle el apellido vamos a ponerle Méndez ok edad le vamos a poner 24 y de clase A la vamos a cambiar a clase de clase B perdón a clase A y le vamos a dar editar ok mire el mensajito registro modificado le vamos a aceptar y este ahora pues ya podemos ver acá Fatima Méndez 24 de 23 pasó a 24 y de clase B pasó a clase A ok entonces ya tenemos este funcional la parte de este editar ahora este tendríamos que hacer funcional ok la parte de eliminar entonces está bien sencillo verdad vamos a tendríamos nosotros acá que este abrir el modal también desde la parte de eliminar acá verdad tenemos el botoncito acá en nuestra tabla y vamos a agregarle el data BS toggle modal y el data target también lo seleccionamos y lo vamos a agregar acá ok entonces con esto que agregamos nosotros ya podemos abrir también nuestro modal entonces pero también necesitamos un evento acá en cliente.js mire necesitamos un evento similar al de editar ok entonces acá mire este de editar lo voy a copiar y lo voy a agregar acá abajo y en vez de btn editar sería btn eliminar vamos acá a cliente a mi siempre me gusta hacer esto mire me gusta copiar de acá marco y copio para este tener tener este sin errores la clase o el id que vamos a estar utilizando bien siempre mandamos a llamar a la función para llenar el formulario ok y por acá arriba mire este en la función de nuestro llenar formulario vamos a agregar este algo más entonces vamos a tomar este esta misma parte de acá la que tenemos en el en este evento para resetear el formulario vamos a tomar esta la vamos a copiar y la vamos a pegar acá para este para remover lo que está seleccionado y luego a reasignar algunos nuevos verdad bien guardamos los cambios y nos vamos nuevamente acá voy a hacer clic en clientes y vamos a darle en eliminar muy bien todo me lo está cargando nuevamente otra vez mire en el de eliminar ya funciona editar también ok entonces acá ahora nos hace falta este codificar la parte de eliminar acá ya está más sencillo todavía mire lo vamos a hacer del mismo en el mismo servlet vamos a tener toda la funcionalidad simplemente acá en cliente jsp en la parte de los botoncitos ya le asignamos un name si no me equivoco revisamos acá veamos eh no si acá está veamos editar editar este sería el de eliminar acá lo vamos a cambiar a eliminar eliminar guardamos ya tenemos el name entonces este name vamos a utilizar mire lo copiamos y nos vamos a la parte de clientes servlet y acá pues tendríamos que agregar nada más otra validación mire else if y ahora vamos a ver a verificar que se esté mandando o que se esté haciendo el request de este eliminar entonces sería request get parameter vamos a buscar acá get veamos vamos a esperar hay que cargue está bastante lento el netbeams get parameter y este ahí le vamos a pasar el parámetro del name ok bien y siempre le vamos a colocar si es diferente de null bien entonces vamos definimos la variable res entonces va a ser igual a el objeto cliente dado punto y ahora sería eliminar cliente ahí está mire y de igual forma le pasamos el objeto de cliente el mismo objeto que tenemos definido acá arriba bien entonces luego pues la validación de esta de acá pues también sería la misma la copiamos y la pegamos por acá y este acá simplemente le vamos a colocar de registro modificado a registro eliminado ok bien guardamos los cambios y ya podemos ir a verificar si funciona la parte de eliminar bien vamos a actualizar acá vamos a dar control shift r por cualquier cosa bien vamos a realizar la prueba entonces acá veamos vamos a probar con Fernando Solís vamos a darle acá en eliminar y luego eliminar ahí está mire registro eliminado entonces al parecer ya tenemos funcional nuestro nuestro mantenimiento a la tabla de la base de datos y pues vamos a darle acá nuevamente agregar podemos este verificar podemos agregar otro verdad por ejemplo Joel Antonio si vamos a ponerle da 32 y vamos a agregar la categoría A damos guardar y registro agregado ahí está mire podemos editar vamos a ponerle Joel Rodríguez o Joel este Méndez le damos guardar no que sería editar ahí está mire registro modificado ok y entonces ya tenemos acá nuestro este CRUD funcional muy bien vamos a darle este continuidad en otro video y básicamente ya sería la etapa final del curso de Java web jsp ok nos vemos en otro video no un que nos vemos en el video Gracias.